¡Nos habíamos pasado! ¡Nos habíamos pasado en calcadillas! ¡Una vaca! ¡No! Un bárbara en calcadillas Máquame a calcadillas ¡Tenemos los cacadillas! Entonces cerramos los lobos que están de tu lado Puedes subir la espirilla, no me parece más sencilla Nunca, pero no corran el cuarto, no les digan Yo ni los calor, son tantos, no sé Yo soy de las polillas, yo tengo otra camiseta Porque si no tengo toquillas, hoy tengo respuesta No quieren, pues yo sigo caminando Yo sigo avanzando Arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida La disfruta de un nuevo día Arrasando con la fe Cosechando broma No hay obstáculo que mi vida La disfruta de un nuevo día Arrasando con la vida A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Línea, noticia, alcohol, azules y la eva que me calen los calentos los solos Vuestra mitad Arrasando, arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, cosechando con la vida No hay oscuridad que cubra, esta luz que es mi deslumbre ¡Ajá! 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 ¡Final! 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 ¡Final!